El índice de confianza del consumidor en Colombia se ubicó en menos 32,7% en julio, lo que representó una mejoría menor a un punto porcentual en comparación con junio, cuando el indicador fue de menos 33,1%. ¿Qué significa esto? Mostrando no solamente que no ha cambiado con respecto a junio, sino que adicionalmente sigue en niveles históricamente bajos. Esto muestra que todavía la pandemia está teniendo varias consecuencias bien importantes sobre la confianza del consumidor y sobre la disponibilidad a gastar de ellos. Por nivel socioeconómico y frente al mes anterior, la confianza del consumidor colombiano aumentó 1,1 puntos porcentuales en el estrato bajo, mientras que disminuyó 0,9 puntos en el estrato alto y 0,2 puntos en el estrato medio. El alza en los niveles socioeconómicos más bajos puede estar impulsado por los subsidios del gobierno, especialmente el apoyo a comprar vivienda. Sí se ve una leve mejoría en las condiciones actuales de los hogares, pero se ve un deterioro en el futuro o en la percepción sobre el futuro de los hogares. Esto que puede mostrar la reapertura gradual de la economía puede estar ayudando a que las condiciones actuales sean mejores. De acuerdo con FEDESARROYO, la confianza de los consumidores incrementó frente al mes anterior en Bucaramanga y Bogotá, mientras que disminuyó en Medellín, Cali y Barranquilla.